Este sábado a las 20.30 horas, no te pierdas tu programa favorito, Yo Amo a Mi Ejército. Una vocación de servicio que nació en el fragor del combate. Honor y gloria a los caídos por la pacificación nacional. Colegio Militar Elías Aguirre, cuna de líderes que forjan el engrandecimiento y progreso del Perú. Vidas ofrendadas al servicio de la patria, digno y honroso ejemplo para la historia. Atención, hay oportunidades de trabajo en las Naciones Unidas para oficiales que sirvieron en el activo. Esto y mucho más en tu programa favorito, Yo Amo a Mi Ejército. Este sábado a las 20.30 horas.